No me digas que no porque has entrado a establecimientos y no traes ni guantes, no traes ni cubrebocas y vienes de una agencia de gobierno y vienes del estado, de la capital, ¿qué te pasa? ¿Qué no sabes del cerco sanitario que hay? Pues por lo mismo, porque estoy preocupado, soy un ciudadano que está preocupado, no sabes que hay una contingencia sanitaria y tú vienes al negocio y andas desparramando lo que sea, ¿es en serio? ¿Eres una autoridad, hijo? Si no te está pasando nada, ni te detuve tampoco, yo mismo le hablé a él ahí O sea, ¿quieres que se le avise ahorita a una autoridad sanitaria para que a ti te sancione? Pero, o sea, ¿por qué haces eso? Pero te dice tu jefe que te venga también sin tapabocas, sin guantes para entrar a los negocios Son negocios, son los únicos negocios que se permite abrir, hijo Los supermercados ¿Cómo vienes de Culiacán, que es el municipio más contagiado del estado? ¿Y haces esto, cariño? No, 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 muy bien, no te preocupes No, 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 no